Hola, ¿qué tal? Bueno, vuelvo con el segundo vídeo de esta miniserie que estoy creando para vosotras sobre mis vacaciones de Semana Santa, que como sabéis hemos ido cuatro días a Javia, una zona que me encanta, por cierto, de España, me parece que es súper tranquila y me ayuda a descansar mucho en Semana Santa. Y bueno, he decidido documentarlo en los Travelers Journals, al final tomé tantas fotos que no me cabe ni en uno y tengo que hacerlo en dos, no pasa nada. Y estoy grabando un poco el proceso para que veáis que este proyecto es un proyecto muy facilito de hacer, que cualquiera lo puede hacer y nada, espero inspiraros con esto. Bueno, la primera página, la foto de Laura, fuimos a tomar un nevadito nada más llegar, y decidí hacer como en plan mosaico, ¿no? Con estos cuadritos de este papel nuevo que tengo, de la colección nueva de Webster's Pages. El segundo layout, como os estáis viendo, vuelvo un poco a las raíces de este Travelers Journal, que he dicho que voy a dejar un poco las cosas más simples esta vez, voy a intentar poner un papel decorado por un lado, el journaling por el otro, y bueno, la verdad que es bastante facilito porque tengo el material al lado, tengo esta bandejita de Ikea que habéis visto varias veces en mis vídeos, que la encuentro muy útil cuando estoy haciendo un proyecto así. No quiere decir que mi escritorio está bien, porque si lo veis ahora está hecho una pena, pero bueno, sí que me ayuda a tener todo en un sitio. Tercera página, la primera noche que fuimos a cenar, fuimos a cenar unas hamburguesas, y la verdad que estaba muy rico. Y estas fotos, pues las fotos que se toman por la noche siempre son más oscuras, la verdad. Y no pierdo mucho tiempo intentando editarlas, porque más o menos se ve bastante bien, y la verdad que para un proyecto así de Travelers Journal no tienen que ser perfectas las fotos, es lo bueno que tiene esto. Vale, aquí cojo una hojita de Felicity Jane con estas florecitas y decido recortarlas, lo que los ingleses llaman Fuzzy Cutting, es cortar así como con mucho detalle, y simplemente con las florecitas es suficiente para decorar este layout de esta página. Y luego encuentro en los stickers de Paige Evans, que vienen un poco de todo, una mezcla de todo, pues encuentro cosas relacionadas con la comida y ahí van. Y la última página, que esta sí que fue un poco desastre, porque quise hacer un efecto así acuarela del mar y la playa, decidí utilizar los Mermaid Markers de Jane Davenport. Sí que hice una prueba para ver si se traspasaba el papel, pensaba que no, pero sí se traspasó, entonces por el otro lado me queda un poquito de azul, no pasa nada. Al final decido taparlo, porque me parecía demasiado oscuro, no es lo que quería. Y lo tapé con este papel así, efecto madera azulito, que encajaba bien con las fotos, con el azul de las fotos. Y bueno, esto fue el primer día que fuimos a la playa, que Laura se bajó hasta la cintura. Le encanta el agua y da igual que estaba helada, pues ella al agua. Y estoy utilizando estos stickers así blancos para hacer el título, un poco de chipboard. Sí, estoy utilizando chipboard, quizás quedará el cuadernito un poco más grueso, muy lleno, pero la verdad que no me molesta, la verdad que eso, no me molesta, que queda un poco grueso y esté lleno de cositas bonitas. Y bueno, estáis viendo un poco las fotos más de cerca para ver las páginas mejor y espero que os está gustando esta miniserie y volveré con más. Este fin de semana todavía no he tenido tiempo de scrapear, ni siquiera, porque esto lo he hecho el fin de semana pasado, a ver si durante esta semana pues tendré tiempo de hacer algo más y grabarlo y ponerlo aquí. Y un besazo a todas y que tengáis un buen día. ¡Chao!